Yo no lo puedo negar porque estamos en el puente Eduardo Villena, en el distrito de Miraflores, donde, como bien has mencionado, muy sorprendidos por cómo amanece los diversos puntos de nuestra capital. Sin duda, una intensa neblina, este manto que cubre parte de lo que es la vía de tránsito para aquellas personas que en estos momentos salen a hacer deportes, incluso algunos ciclistas. Hemos justamente corroborado, hemos consultado a la página del Cenami y justamente lo que nos informa es que en estos momentos se registra 17 grados Celsius. Así que mucha atención a aquellas personas que a esta hora de la mañana, como nosotros, que madrugamos y salimos a trabajar, pues a llevar por si acaso un abrigo, alguna prenda que nos pueda proteger porque la sensación en realidad es de frío, se siente y más aún en este punto. Asimismo, yo creo que es fundamental el uso obligatorio de las luces intermitentes para aquellos conductores que también están saliendo y se encuentran con esta neblina que se presenta, repito, en diversos puntos. Por ejemplo, Manolo nos está mostrando aquí, repito, estamos en el puente Eduardo Villena donde se puede apreciar los edificios que realmente ya apenas las luces que están prendidas de cada departamento, pero muy ligeramente. A diferencia de conforme vayan pasando las horas que esto se aprecia porque evidentemente es una vista panorámica muy bonita, pero es evidente que a esta hora de la mañana lo que es la neblina impide visualizar con mayor claridad lo que son estos edificios, incluso algunos árboles y también algunas personas que ya empiezan a tomar lo que es este puente para ya sea dirigirse a un centro de labores o a sus casas o a aquellos que salen a hacer deportes o incluso los ciclistas. ¿Qué han hecho ellos? Por ejemplo, al ver que conforme van pasando se dificulta la visión, la visibilidad, pues han prendido las luces de sus bicicletas para que si es que la otra dirección también regresa a un ciclista, estos no puedan provocar un accidente. Así que mucha atención compañeros, yo aquí me quedo con mi compañero Manuel y también Marco Rubina en este punto para ver si se va aclarando conforme van pasando los minutos aquí en el distrito de Miraflores.